Yeah, brrr, ¿quieres menor? 8, 9, 2, cambia el tema, jajajaja, no es pa' ti. Yeah, yeah, brrr, yeah, yeah. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, na', por eso a ti te traje. Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale, reggaeton, te lo meto hasta del lado. Como fumo, blonde, ya me haces los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puti, sabe que me lo para. A mí eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame todo, que te voy a comer el toto. A mí no te enamores y te doy una chupa de voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te comploto. Todo tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo. Y lo será porque lo cojo. Por ejemplo, los ojos rojos, ábrete como un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidado. Porque han traicionao. Te grabo con el 13, si lo chupas, más me crees. Tengo que meterte a veje pa' que no guardes. Ya vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como este jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacocina. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira los ojos como se expanden tu pupila. Voy a meterte el caje pa' hasta despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el nepe como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo pa' se vuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. ¿Por qué? Yo la pegué contra la pared. A su novio lo viré, no le tapas como. Fiesta punk y pvt, le gustan los besos estrés. Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés. Ja, ja, ja. Vamos a hacer par de hue. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer, pa, pa, pa. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques las nace. Dale, ponte zocha y capabuti pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como te acarabe. Yo sé que eresなるほど, maná, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques las nace. Dale, ponte zocha y capabuti pa' que te grabe. Tú me tienes grave, adicto, como te acarabe. Yo sé que eresimoto, maná, por eso a ti te traje. Yeah, MOAF, 8 o 9 de hoy, con el Savage, King Savage en la caja, con el clap y que baja, brr, brr, vi que ayúdame luz, royalty gang, gang, los ninjas, ya tu sabes que es lo que es, es la mafia, yeah, que es lo que es.